¡Salió Revista Pronto! Sus amigos ya no la frecuentan. Aburrida y sola, Susana deja punta y se va a París. Además, Viviana Sacone y su novio 25 años más joven. Nació Francesca, la hija de Wanda e Icardi. Ingrid Grutke confiesa. Con Cristóbal practicamos para ser papás. Y el suplemento especial, juegos y crucigramas de verano. ¡Revista Pronto!